Pues tenemos nueva información sobre lo que serán los posibles personajes que llegarían en la versión 5.1. Ten en cuenta que por ahora es un poco especulación, pero pronto deberíamos en Erliks que respalden algún dato. Como sabemos Shogun Raiden debería iniciar la secuencia de Arcontes, y también sabemos que Shilonen llegará en la 5.1. Se especula que Songli podría aparecer como banner rerun de Arconte, y los personajes que tienen posibilidades de aparecer son Ryo Steli, Shenhe y Kokomi. Mencioné tres porque evidentemente más de uno tiene posibilidades de aparecer para este punto, pero solo dos de ellos deberían llegar. Algunos consideran que Kokomi, otros que Shenhe. Ten en cuenta que Shenhe ya está muy cerca del llegar al récord que tiene Yula como personaje con más tiempo sin un rerun, así que es interesante ver qué va a ocurrir con este personaje. Por cierto, ya pronto será la transmisión oficial, y tendremos la confirmación de los banners de la 5.0. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, recuerda compartir el video con tus amigos, y sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido.